Música Sentada aquí en mi cama, estoy cada mañana Buscando entre las sábanas tu cuerpo Tu ropa alborotada, tu perfume en mi almohada Me dicen que ya es tarde y te has marchado El silencio me confunde, siento frío de repente Necesito de tu amor una vez más Cada mañana siento, siento en mi cuerpo el calor de tu piel Siento en mis labios tu sabor a miel Siento ganas de volverte a ver Siento, siento en mi cuerpo el calor de tu piel Siento en mis labios tu sabor a miel Siento ganas de volverte a ver Y amarte una vez más Música Música Siento ganas de volverte a ver El silencio me confunde, siento frío de repente Necesito en mi cuerpo el calor de tu piel Siento en mis labios tu sabor a miel Siento ganas de volverte a ver Siento ganas de volverte a ver Siento, siento en mi cuerpo el calor de tu piel Siento en mis labios tu sabor a miel Siento ganas de volverte a ver Y amarte una vez más Y amarte una vez más Música 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 Música